Una gran equivocación que tenemos en la agricultura hoy día es que pensamos que es el suelo que alimenta las plantas. Pero en verdad este planeta se formó al revés. Fueron las plantas que nacieron de los hongos. Comenzaron con la capacidad de fotosíntesis, de cosechar la energía solar y traer toda esta energía al suelo para multiplicar los microorganismos que podrían crear este gran colchón de esponja de suelo que hace posible el oxígeno, que hace posible la vida. Entonces nuestro gran trabajo es devolver o convertir esta roca en suelo. ¿Cómo lo podemos hacer? Es con la chacra. Estamos aprendiendo cómo nuestros chakras se pueden convertir de fuentes de carbón a sumideros de carbón. Y sólo así podemos lograr que este paisaje se vuelva a ser la fuente de oxígeno, la fuente de vida que fue antes.